La lucha libre mexicana. Se le conoce como lucha libre mexicana a la lucha practicada en México distinguida por su estilo arras de lona, su llaveo y la acrobacia por parte de los luchadores que representan algún personaje, los cuales pueden estar enmascarados o tener una personalidad y comportamiento único en el ring. La lucha libre mexicana está llena de folclor, pues es un conjunto de técnicas y movimientos para el entretenimiento del pueblo mexicano. La lucha libre fue introducida en México durante la intervención francesa en el año 1863, donde los europeos establecen empresas teatrales e incluyen la lucha como un espectáculo. Ya para los años 20, estos europeos habilitan espectáculos de lucha en el Teatro Colón en la Ciudad de México, ubicado en el centro histórico de esta ciudad, sobre la calle Simón Bolívar. Este teatro en sus inicios se construyó como un colegio de niñas mestizas en el siglo XVI y se remodeló en 1744, para dar paso al que hasta hoy conocemos como el Teatro Colón, el cual fue inaugurado como tal por Porfirio Díaz en 1908. Es importante mencionar este teatro, ya que fue el primer lugar establecido donde se pudieron apreciar los inicios de la lucha libre mexicana, con personajes como Conde Coma, Leo Navarro, Caguamula y el primer luchador mexicano, Enrique Ugartechea, apodado como el hombre más fuerte de México. Es aquí donde entra un gran personaje considerado como el padre de la lucha libre mexicana, el cual fundó la primera empresa de lucha libre, la cual registró como Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Este personaje fue Don Salvador Lutero, el cual tras una visita al Paso, Texas, vio una exhibición de lucha libre norteamericana. En ese momento se le ocurrió traer este espectáculo a nuestro país. En 1933 comienza la gran aventura de Don Salvador Lutero, el cual fue el primer mexicano en traer la lucha a nuestro país. Lutero renta la antigua arena modelo, hoy conocida como la arena México, donde llevó el espectáculo de la lucha en el estacionamiento de la misma arena. Y como ya se mencionó, en 1933 comienza la gran historia de la lucha en México. En el año 1934, Don Salvador Lutero se saca la lotería y se le ocurre la gran idea de comprar la arena México y posteriormente construir la arena Coliseo en 1943. De igual forma, tiene la gran idea de desarrollar una escuela mexicana de lucha libre para enseñar a jóvenes universitarios mexicanos a practicar la lucha. Figuras como Tarzán Bonales, Dientes Hernández, Firpo Segura, Goriela Macías, Indio Mendoza, Juventino Romero, fueron las figuras de la lucha en aquellos años. El día viernes 27 de abril del año 1956, Don Salvador Lutero inaugura la nueva arena México, esto tras hacer remodelaciones del mismo recinto, con la finalidad de albergar diferentes espectáculos. La lucha principal corría a cargo del médico asesino y el santo contra Blue Demon y Rolando Vera. El encargado de dar apertura a la lucha en la arena México fue el luchador Tirpo Segura. Al día siguiente se presenta la primer pelea de boxeo en la arena México y el encargado de dar apertura a esta pelea es Mario Moreno Cantinflas. Cantinflas inaugura la flamante arena México que según muchos es la mejor de América. Por lo menos es ya un centro deportivo a la altura de nuestra gran capricho. Responda. ¿Qué son ángulos? ¿Cómo dijo? ¿Qué son ángulos? Son ángulos son los que caminan dormidos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!